Música Bueno que tal saludos como andamos bueno nos despertamos con grandes noticias por fin El técnico hispanohanés Thomas Christensen lanza la convocatoria de selección nacional de Panamá La FEPAFUL señores convocados tenemos realmente pues lo que va a ser dos partidos importantísimos Posiblemente contra las mejores selecciones o dos de las mejores selecciones de CONCACAF Estados Unidos y selección de Canadá que hay que decirlo hoy por hoy la mejor selección de CONCACAF es Canadá La segunda es debatible puede ser México puede ser Estados Unidos Mucha gente igual podemos poner a Panamá por encima de estas ojalá Miren yo creo en el talento panameño lo que hemos visto del conjunto canalero De lo que hemos visto con Thomas Christensen el romántico style de la monarquía del bebé tequelo Es impresionante el ascenso el crecimiento meteórico que tiene Panamá es notorio Ojalá miren que estos partidos sirvan que Panamá los gane los dos ojalá la verdad Yo voy 100% Panamá yo voy con la selección de Panamá Queremos hay solidez en el proyecto a un técnico que le gusta innovar que le gusta hacer crecer a sus jugadores La mayoría son legionarios aplaudimos mucho lo que está haciendo Panamá es un ejemplo en Centroamérica en toda CONCACAF Y ojalá ojalá que gane estos dos partidos tan importantes Vamos a entrar de lleno lo que es la convocatoria lo que ofrece el equipo panameño No sin antes invertirles hacerles una invitación cordial a toda la gente que nos ve a que se suscriban La meta son 20 suscriptores más 20 suscriptores más síganos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Todas las redes sociales todas las redes aquí abajo vamos a dejar el enlace para que nos sigan Y quiero su punto de vista que piensan de la convocatoria de selección de Panamá Les gusta o no les gusta creen que Panamá tiene el material humano Tiene el talento para ganarle a Canadá y Estados Unidos en partidos amistosos Vamos a hablar de todo eso y bueno repito también comenten suscríbanse 25 suscriptores más Los convocados FepaFood en sus redes sociales lanza esta convocatoria a los convocados Aquí le presentamos los convocados de Panamá Mayor para los partidos amistosos de fecha FIFA de octubre Contra Estados Unidos el 12 de octubre en Kitu Stadium Y 15 de octubre contra la selección de Canadá en Toronto el BMO Field La convocatoria de la selección mayor 12 y 15 de octubre respectivamente Vamos a entrar de lleno línea por línea reviente el botón de like suscríbanse Porteros Orlando Mosquera, Kuti Mosquera debe ser el portero titular César Samudio Y John Gunn, César Samudio que está en el maratón De los mejores porteros y el mejor portero de la liga de Honduras John Gunn que está en el New England Revolution 2 Se hablaba de este porterazo que era joven y por fin lo llaman Por fin vemos a John Gunn que es alto Tiene mucho, recuerda como el tibó corto a panameño Ojalá, ojalá que también tenga minutos Queremos ver a John Gunn que es lo que te pueda aportar Porque bueno, tanto Samudio como Kuti Mosquera lo hemos visto Defensas, Cotto Kornov de Norwich Eric Davis que está en DoBrasil Colocho Anderson que está en Colombia En Fortaleza, Michael Amir Murillo que está en el pick de Marcel César Blackman que está ahí en Eslovaquia Edgardo Fariña que de repente fue un jugador que fue de relleno En Copa América y se convirtió en inamovible Un titular con Thomas Kirsten que ahorita está ya en Rusia De las mejores defensas en Rusia, goleadores Giovanni Ramos que está en la Alianza Lima Por fin se recupera Giovanni Ramos Si va a estar en Copa América Pero bueno, el jugador de Alianza Lima ahora es convocado Fidel Escobar que está en el Zapriza Que afortunadamente queda eliminado el Zapriza De los mejores, Fidel Escobar de lo mejor Gran, gran jugadorazo El ex jugador del Leganés Roderick Miller que está en Azerbaiyán Vamos por los volantes Volantes Aníbal Godoy En Nashville regresa Aníbal Godoy Adaberto el Coco Carrasquilla El mejor jugador de Panamá Me declaro Coco Belieber Si yo fuera mujer Yo haría lo posible porque me hiciera mínimo cuatro hijos O los hijos que quisiera Estoy enamorado futbolísticamente del Coco Carrasquilla Jugadorazo Mi Coco Soy Coco Belieber hasta la muerta El Fulo Martínez Que también el Fulo Martínez Tuve una gran Copa América y Correza en Israel Gran saludos a mi hermano el Fulo Martínez Puma Rodríguez que ahora está en Juárez En la Liga Mexicana Edgar Joel Bárcenas que también está allá en Mazatlán Freddy Gondolá que está en Casagastán Abdila Yarsa Regresa Abdila Yarsa El ex jugador allá del Cusco Que tuvo también está en Perú Ahora está en Destrongues de Bolivia Cáser Lennis que también Un jugador que promete mucho Lo vimos en la gira de Europa Jugadorazo Cáser Lennis que ahora está allá en los jugadores de Córdoba En Colombia Delanteros Fallardinho Gaucho Tenemos a Guerrero que también Jugadorazo que ya está en el limón de Kiev Queremos ver a Guerrero Es un jugador aguerrido fuerte A mi la verdad personalmente me gusta mucho Quiero ver a este jugador a Guerrero Porque es un 9-9 total De los 9 totales que pocas Ya no hay Ya hay pocas figuras Que son 9 totales Y lo de Guerrero quiero verlo Me gustaría verlos de titular Para ver lo que te puede ofrecer Pero es un delantero Que por ejemplo Si no está el Príncipe Ismán Díaz Guerrero lo puede hacer bien Y Tomás Rodríguez De Venezuela que está en el Monagás Fallardinho Pinta para ser titular De los jugadores también que la reventó en Copa América De los jugadores en los que ha confiado ciegamente Tomás Christensen Si hay 3 jugadores De los cuales se han potenciado bastante Con Tomás Christensen El Fulo Martínez Coco Carrasquilla Fariña Y bueno El principal Fallardinho Gaucho Que lo querían Excomulgar Desterrar Mandarlo al exilio de Panamá Y se ha convertido En el delantero inamovible Que ahora está ya En la Universidad Católica de Ecuador Fallardinho Gaucho Vamos a ver Vamos a ver lo que Lo que ofrece Hay muchas Muchas también Muchas sorpresas En esta convocatoria Caras nuevas Pero repetimos No deja de ser Un conjunto altamente competitivo Que le deseamos lo mejor Tiene el talento Obviamente hay todavía lesiones Andrade Hay varios jugadores También Esmael Díaz Que unos están lesionados Otros pues Por tema de también De algo De convocatoria Quiere me gustaría ver a Martin Cruz Que está en el Levante Pero bueno Panamá tiene Bastante material humano De donde De donde agarrar Legionarios De donde agarrar Obviamente jugadores Me gusta la convocatoria ¿Ustedes que opinan? ¿Les gusta la convocatoria de Panamá? Dos partidos vitales Contra la selección de Canadá Y Estados Unidos Comenten Mi fuerza Mi Rubensito Blades FC Que gane mi Rubensito Blades Suscríbanse señores Dios te bendiga Panamá Saludos ¡Suscríbete al canal!